¿Qué tal señores? Bienvenidos de regreso a la segunda parte del enfrentamiento entre Grey Knights y Space Wolves con Javier y Ricky. Aquí estamos iniciando el turno 2 de Grey Knights. Entran los refuerzos de Javier, los infiltradores y el Dread Knight, muy cerca del líder de las fuerzas de Ricky. Javier a corta distancia con Draigo y sus paladines hacia el Dreadnought. El Dreadnought avanza hacia el Vindicator a posicionarse para dar impactos laterales. Los infiltradores se acercan a Nigel Stormcaller. Todos los demás están en asalto. Iniciamos disparos con estos chicos, los infiltradores. A descontar lobos fallan 2, Javier dispara a su otro grupo, pegan 3, falla 1. Y el último grupo de Stormbolters y ahora el Silencer dispara por separado sus rondas. El rol del 3 vuelve a fallar. Y ahí están, Saving Throws, Rick, para evitar que caigan. Ups, nada más solo a uno. Todos los demás lobitos se van, quedan ahí. Este Nigel y 2, 2 lobos sobreviven. El Dread Knight, ataca lateral al Vindicator. Javier dispara, pega de 3 para arriba, todos pegan. Penetraciones, uuuh, esos son los feos. Un Glancing, 2 de penetración, el Glancing. 3, pierde el arma principal y estos dos explota. Helo ahí, adiós Vindicator. Ahora siguen los paladines, van contra el Dreadnought. Disparos. Fallan 2. Penetraciones, fallan. Asaltos. Ese grupo seguirá eternamente peleando. No se pueden hacer daño. Ahí, la caballería. Iniciamos con el pobrecito paladín que queda. Digo, Terminator que queda. Falla. Logra golpear. Y falla en dañar. A continuación sigue Rick. Ataca y pega mucho. Javier tira todos sus saves. Con fallar uno es suficiente para que el Terminator caiga. Los paladines y Triago atacan al Dreadnought. Y la consolidación de la caballería de Rick. Es prácticamente ya quemarropa asaltar la siguiente ronda contra esos pobres paladines. Veremos qué sucede. Ahí para dónde. Javier ataca contra Ego hacia el Dreadnought. Y logra pegar. Y logra penetrar. Tiene uno de penetración. Un daño de penetración sería pierde un arma y no puede disparar en la siguiente ronda. Los paladines ahora atacan en asalto. Necesitan de 3 para arriba. Todos pegan. Ahora penetraciones. Necesitan 6 para hacer glancings. Ninguno. Reroll. Y finalmente uno. En glancing. 5 menos 2 es 3. Y pierde la otra arma. Ese Dreadnought ya no tiene armas y no puede disparar de todas maneras. Muy bien. Sigue el turno 3 de Space Wolves. Movimientos. Finalmente el Drop Poth con el Wolf Pack. Wolf Guard Pack llega. Y luego luego inicia sus movimientos. Nigel también se reagrupa hacia atrás tratando de buscar cobertura atrás del Rhino. Los Wolf Packs usan sus Combi Flamers para disparar contra los Interceptores. Tiran muchos hits. Mucho daño. Y nada más. Dos Saving Throws no pasan. Nigel ahora hace de las suyas con el poder de las Fawces de la Tierra. Necesita Saving Throws Javier y los pasa. Rick ataca con sus Drop Pots. Uno hacia el Dreadnought y otro hacia la Vindicar Assassin. El del Dreadnought falla y contra la Vindicar Assassin. Pega uno. Y falla en penetrar. A continuación inicia la fase de asalto en el turno de Ricky. Iniciamos con el Dreadnought y su gente. Los Grey Hunters atacan primero. Pegan. Y penetraciones. Ese es el Reroll porque cayó chueco. Y hay dos. Dos hits de penetración que no logran al final de cuentas hacer nada. Ahora Javier ataca. Pega con uno. Logra penetrar. Y Saving Throws no hay problema. Y esta batalla será eterna. Pero aquí viene la buena. Los asaltos de Javier. Traigo con sus Paladines. Atacan. Logran pegar dos. Más Reroll. Fallan. Saving Throws de Rick. Y... Falla uno. A continuación los otros ataques de los Paladines. Rerolls nuevamente. Tiradas para penetrar. Ups. Rerolls nuevamente. Penetran tres. Tres Saving Throws. No pasa nada. Finalmente Rick inicia su parte. Ataques divididos en dos grupos. Primero ocho ataques. De los que corresponden al lado derecho. Pegan cuatro. Cuatro Rerolls. Tiros para penetrar. Tres. Van a estar tres Saving Throws. Esos Paladines. Falla uno. Uno de ellos recibe un Wound. A continuación los ataques contra la Vindicar Assassin. Pegan cinco. Seis. Seis. Y finalmente tres penetran. Tres Saving Throws. De ella de cuatro para arriba. Uff. Recibe dos heridas. La Vindicar Assassin cae. Y llega el turno de las armas especiales. Cuatro ataques de Rerolls. Rick con sus Thunder Hammers. Pegan tres. Ahora de dos para arriba para penetrar. Todos penetran. Ese pobre Paladín tira y falla. Dos saves. Se va completito. A continuación los ataques contra Draigo. Thunder Hammers. Pega uno. Falla. El Saving Throws de Javier. Un Wound para Draigo. Ya nada más le quedan dos Wounds. Ahora movimientos de Javier. Turno tres. El Dread Knight toma mejor posición. Infiltrators se reposicionan para poder disparar a los lobos y no bloquear línea de vista. Y aquí es donde se pone caliente. Es arma de Blast sobre el área. No hay desviación. Cae sobre un Wolf Pack. Un Terminator. Que pega. Saving Throws. Lo pasa. Ahora contra un lobo. Y el lobo cae. Y ahora contra el Nigel. Y falla Javier. Pero tiene Rerolls. Y pega. Y esta es decisiva. Porque no hay Saving Throws. Ya no tiene Saving Throws. Que le quitaron el de invulnerabilidad. El Armor Piercing del arma es de dos. No tiene Saving Throws. Por lo tanto. Nigel. Está muerto. El líder de los Space Wolves ha caído. Y la victoria es ya prácticamente de Javier. Pero hay que terminar el turno. Javier dispara a su Heavy Volter. Sacando tres Unos. Contra el único lobo que queda. Tiene Reroll. Y pegan todo. Se muere el lobito. Ahora los Interceptores. Disparan contra el Wolf Pack. Pegando dos. De su primer grupo. Segundo grupo. Prácticamente todos. Hay un Reroll por ahí. De todas maneras falla. Saving Throws. Y nadie se muere. Ahora son los ataques de disparos del Dread Knight. Contra el mismo Wolf Pack. Son creo que seis disparos del Cylinder. No. Doce. Doce dados. Fallan muchos Unos. Cinco Hits. Penetración. Saving Throws. Ouch. No pasa nada. Ahora en Asaltos. Tres involucrados. Dread Knight. Interceptores. Y Wolf Pack. A final de cuentas nadie se hace daño. En esa otra tampoco nadie se hace daño. Y la decisiva. Y la decisiva. Esta es la buena. ¿Podrá Ricky eliminar a Draego antes de que acabe la ronda? Y todo comienza bien para Ricky cuando Draego se hace daño a sí mismo. Perils from the Warp. Y a continuación los paladines atacan primero. Sus ataques causan bastante efecto en los Thunder Wolf Cavalry de Rick. Tira Saving Throws. Se muere uno. Y Javier continúa sus ataques. Más Saving Throws. Cae otro más. Va el contraataque de Ricky. Que hay que recordar. Draego. El líder de Javier. Ya nada más le queda un hit point. Y aquí vienen los ataques de Ricky con Power Weapons hacia Draego. Pegan tres. Penetración de dos para arriba. Penetran todos. Javier falla un Saving Throws. Y Draego se lleva un daño. Y es suficiente para matarlo. El juego está nuevamente empatado. Vamos a tener que hacer conteo de puntaje. A ver quién ganó. Vamos a tener que hacer conteo de puntaje. Ponteo total. Rick logra matar. 680 puntos. Yo pensé que habían muerto los. Ray Knights. ¿Cuánto lograron matar los puntajes? El número más. 578. Entonces. Ganador es Spaceballs. De Ricky. Lo siento güey. Ganó León, ganó México. Ganaron los Spaceballs. web. También más. Suscríbete. La duda. Esses milky. لا.